El sector satelital, obviamente, fuera satélite y cotacionales están en la lista de 200 proyectos más complejos que puede exportar una economía. Y hoy la economía de la complejidad dice, decide qué exporta a tu país y te digo tu lado de desarrollo. Mejor dicho, decide la complejidad tecnológica de tus exportaciones y yo te digo el nivel de desarrollo de tu país. Una cosa es exportar soja y otra cosa es exportar esto que tiene que ir al marrón, tritar líquidos, microchips. A esto uno puede hacer por responder casi que hay un isomorfismo, entre la complejidad tecnológica de tu celular, con la complejidad organizacional, institucional que logra la sociedad coreana, articulando Samsung, con universidades, con cientos de pymes, hay un isomorfismo. Y yo digo, esto es fibra de carbón, ¿no? ¿Dónde se hace esto? En el instituto, acá, en el Seúl, y esto, ¿cuántos doctorados? ¿Qué carrera de ingeniería interviene? Cuando dice, acá hay autoelectrónico, acá hay litio, la materia donde se fabrica la batería del litio en Corea, yo les aseguro que desde el celular sale el 30% del sistema científico que produjo en Corea. O sea, acá hay, les valió la verdad, es organización institucional empresarial, que es acompañada por el Estado de Corea, a través de las políticas del Estado de Corea, vinculadas a la producción de conocimiento y a las políticas industriales. ¿No? Me parece que esta mirada es importante que la podamos incorporar, entender que la complejidad tecnológica se corresponde a capacidades organizacionales, institucionales, de políticas de Estado, empresariales. Lo que podemos llamar ecosistemas de innovación, o ecosistemas de innovación, que es la palabra que no es moda, llámenlo, ¿no quieren? Este se cura para durar poco, cada vez que no es... ¿No saben la gana que me da la empresa de esa barra, no? Salen muchas cosas, de atrás dentro, de chips y... ¿no? Placas. Y sale, se se pone de casa, uno reconstruye... Bueno, yo estoy buscando diseñadores y innovaciones, no sé, acá te puedo armar todo lo que es el complejo institucional. Y bueno, un satélite de investigación, ¿no es eso? Por eso digo, un satélite de investigación, que está entre los 100 ejemplos más complejos en la lista que se nos hemos visto. Y Argentina pudo fabricar. Entonces, bajo la idea de la economía de la complejidad, Argentina iba a poner un camino. Logramos organizarnos. Logramos organizarnos las instituciones, organismos públicos, empresas, o un sector chiquito de pymes, con un bar para cabeza, ¿sabes cómo va? Y cómo no, la proa de la industria, la cultura empresarial que querríamos, de reproducir en la industria, porque se cambió la... etcétera, etcétera. Y de ahí van a salir los satélites de investigación. Ahora, se crea... Y ahora, se crea ARSAP, en el año 2006, una cláusula muy original del estatuto de la creación de ARSAP, de que ARSAP tiene que gestionar la construcción de los satélites que van a ocupar las posiciones hospitales argentinas con empresas nacionales. Es una cláusula que está en la creación de la creación de las empresas civiles. Y el ARSAP, desde su creación, tiene la obligación, obtuvo la obligación, de gestionar la fabricación del SAT-1 y el SAT-2 en el país. Obviamente cambia. Ya ahora sí se construyó una base. Se construyó una política, ¿no? Ahora, no se crean que las capacidades de política eran sofisticadas. Yo les cuento. Les cuento a algunos. Dicen, chico. Llamarín, va. ¿Usted? Hola, Cacho. Che, ¿ustedes pueden hacer satélites de estacionario? Sí, 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 sí. Cacho dijo, para que le crean, dame veinticuatro horas. Para que le crean. Ay, sí, sí, yo te abro, luego me pido. Nosotros hicimos una visita y va, y nos contaron que estaban dos cosas, ¿de verdad? Los cables en color celeste, ¿verdad? Esos cables que no se ven y que están adentro del satélite. A nosotros fuimos con estudiantes de la maestría y de EITEL, y fue impresionante eso porque había algo que no sabemos qué es, digamos, no se nos ha hablado sobre eso, no sabemos qué, pero que intuimos que tiene que ver con una idea de soberanía tecnológica, pero también de una cuestión de que nosotros trabajamos en la materia, en el base de esta idea, esta articulación entre identidad y tecnología. y no solo, digamos, la cuestión del coloquialismo y el coloquialismo y el coloquialismo, sino también la construcción de una identidad y una soberanía tecnológica. Y ahí esa imagen, como esa metáfora de usar tablets que no se usan en ninguna conexión eléctrica, yo he visto cables de celular, ahí estaban en el corazón de... Estaban exhibidos como una de las cosas como, bueno, ustedes no entienden lo que hay acá adentro porque son desociados y cosas, pero esto sí lo valen, ¿no? Sí, claro. No salen de la nada, ¿no? Quiero decir, desde los noventa Argentina viene, y esto tiene que ver con que Menemismo aceptó de pasar treinta años y desaprender a producir buetes calzadores artificiales. Eso es lo que pasa en la periferia. Hoy estamos desaprendiendo, estamos desaprendiendo la vida. Pero desde diciembre vamos a seguir desaprendiendo. Y hablamos de que son métodos más visibles, hablamos de las cosas menos visibles porque es eso más necesario. Pero en 2006, quiero decir, la dinamina con distintos satélites, esto tiene que ver con una negociación en el Ministerio de los Noventa, también con un barrio, un barrio, un barrio, que a los niños nos obligan a desgrasar el Condor 2. El Condor 2 es un producto de treinta años, de procesos de acumulación, de actualizaje, de escalamiento, de tecnología, de unos ajustantes. Los fuentes que nosotros dominamos son de sólidos, fuentes de varias etapas, toda la biónica, la guía, etc. Eso se da a cambio de traspaso de expertise para los satélites. Ese siempre fue el negocio de Estados Unidos. En el mensaje del pulki, le doy algo para aclarar que sea otra cosa. Le estás en el casillero veinte, le estás en el casillero cero para que empieces de nuevo en otra cosa. Y a eso se le llaman negociación. Es decir, él me de mí. Ahora, Argentina molesta porque acepta eso y me interesa cuenta, hermano, los satélites de observación, ¿no? Es decir, en los noventa, la gente se genera divertida en los satélites de observación, pero los satélites de observación son mucho menos complejos, o, para decirlo de otra manera, es que los satélites de observación y los bioestacionales hay un salto de complejidad muy grande. No es automático, si uno sabe fabricar o diseñar satélites de observación, uno puede dar el salto a los satélites bioestacionales. Lo que ocurrió en los años años, o ocho años, que van desde el 2006 a 2014, es que Argentina, así, la empresa SAT, cumplió con una cláusula que parecía ridícula y vayan a ver a la matriz y a Ardeón que decían, eran los diputados, y él decía, en el año 2006, cuando se quedó a ARSAR, y la cláusula dice que, y el ARSAR dice, ¿no? ¿Se nos dejó un plan que se dividió? ¿Está bien? No, no. Investigue. No, no, te voy a dejar que te pierdas ese placer de navegar y encontrar a esta gente diciendo, pero bueno, lo que parecía imposible es hacer millones de ahorro, digo, hay que ver cómo se escató, cómo se pudieron generar los dos satélites. En el año 2014, Argentina estaba poniendo una meta, su primera vez al SAT I, y el 2015 al SAT II. Argentina logró ocupar sus dos posiciones orbitales, y acá viene la moraleja, al fin de la historia, y lo que vos preguntás, un poco razonadas, que tiene que ver con, acá tiene muchos. Entonces, ahora, me conté mi historia rápido. Posiciones orbitales, Argentina, ocupadas por satélites fabricados en Argentina, que además necesitaron producir profesionales en universidades, las universidades, las universidades fueron que generar carreras de Ingeniería en Telecomunicación, porque esto no, no, así es la historia de la tecnología. Cuando uno produce satélites, la cosa empieza a producir efectos orbitadores. Entonces, al SAT, fue solo los dos satélites, fueron una base de datos de la más grande de América Latina, nos animamos a ir por conectar igualdad, nos animamos a pensar entendido de fibra óptica, y de división digital terrestre o abierta, así se fue diversificando, y lo que vemos es crecer un nuevo sector. Y cuando uno va a los manuales de economía, es decir, ¿qué es cambio estructural? Entre muchos rasgos, el que define el cambio estructural, es la creación de nuevos sectores de economía de alto valorabilidad. Y el alto valor navegado, que te permite, si sabés producir satélites internacionales, sabés producir radares, seguramente todas las pymes que participaron de eso, van a poder utilizar en sus aprendizajes. Si uno aprendió a hacer fibra de carbono, para celulares, puede hacer bicicletas, de fibra de carbono, a calidad de pescar, donde se te ocurra, o, rotodores para el centro y fuera, que es en plan una salva más atómica, diríamos. Si estuviéramos hablando de Irán, en Naciones Unidas, por eso no hay que meter de Irán a fibra de carbono, ni permitir que desarrolle, y escobas tampoco, porque si vas a desarrollar escobas, en realidad quieras hacer lanza, ¿no? Para los escobas, digo, no, o brujas, si brujas, ese es el, digo, a ver, tomo como parodia, digamos, digo, de Naciones Unidas, uno cae en la vida, de Naciones Unidas, no, 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 que dismantle el biologén, en realidad, yo te vendo las escobas ¿tengo a todos con los las fábricas? Y como lo digo doy una de la gente, pues de no설o el puesto de trabajo, no te preocupes, te prestamos, la ecuación que se le propone, dirá, eh... Así cierra la historia de ARSAT en el 2015, porque además eso es tener dos satélites que estacionarios que tiene que pisar a toda América, que permite vender servicios de telecomunicaciones a empresas nacionales para que esas empresas nacionales puedan prestar servicios de telecomunicaciones, vender espacios a los satélites, para que esas se fijaran a todos, la ARSAT, las empresas nacionales, las universidades generando las carreras, producimos ingenieras y ingenieros que van a tener trabajos calificados, no van a tener una carrera de paga, muy digno, todo trabajo, pero no es lo que nosotros esperaríamos, ¿no? A gente joven de México en Madrid, deberíamos tener en la base, digo, produciendo satélites en muchos lugares, como ARSAT, o automóviles, o baterías de litio, que tratando soja, tratando servicios de trabajo intensivo, y por lo tanto de bajo salario. Esto es lo que llega al 2015, claramente es un hecho vicioso por donde se lo vea, y acaba un punto importantísimo que tiene que ver con que si Argentina cumplía con la Unión de Información de Telecomunicaciones, venía a un negocio en una tercera condición. Esto es lo que tiene fantástico espacio, uno expande la soberanía. Creo que es a Estados Unidos, el empresario de Francia, ¿no? Si podríamos tener tres posiciones orbitadas, ¿cuál era el negocio? Si ponen ARSAT 3 en orden, porque le mostró que puede cumplir, puso en orden ARSAT 2 en 2014, ARSAT 1 en 2014, ARSAT 2 en 2015, ARSAT 3 en 2018, ¿no? Ya están pensando, lo cumplimos, y haciéndose mala sangre. Háganse mala sangre, porque no cumplimos, y ya si quisiéramos tener una tercera posición orbitada, vamos a tener que volver a demostrar que somos capaces de cumplir, vamos a tener que cumplir, porque son bienes y casos de procesos. Esto es lo que abandona este gobierno. Llega en el 2016, pone a un abogado al frente de la Secretaría de Comunicaciones, a un abogado yerno al frente de ARSAT, a un abogado que fue el que me guasó a la Política Secretaria que fue el que acompañó a la Política Secretaria de la Rúa, en Ocha Viada. ¿Te acuerdas de ese nombre? ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese nombre? Atina y en Ocha Viada. Y digo, por donde pasa, no vuelve a crecer más nada. Crecen sus cuentas. O yo, eso sí, me explicaron para ser más precisos. En Ocha Viada y Vicepresidentes son la misma gente que pierde sus marinos, ¿no? Digo, lo digo, para que es la máquina, ¿no? No, 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 no. Esa es la ropa, pero no. Porque me lo recono. Toman ARSAT, no dicen que lo van a continuar con ARSAT III, porque saben que ARSAT III está en algún sentido enraizado a la sociedad, está asociado a un éxito, al orgullo de ciertos sectores, para que todo el mundo en la Argentina sepan lo que es ARSAT II, pero recuerden que los lanzamientos fueron transmitidos en la Comisión. Miren el lanzamiento de ARSAT II, a Cristina en vivo, ¿sí? Con un cuadrito de ministerio, atrás. Para los comunicadores, a todos los estudiantes, digamos, de las comunidades públicas. Cristina, la presidenta de la Nación, en cadena de la Nación. Era transmitido por Canal 7, en directo con el lanzamiento de ARSAT, de ARSAT II para la Argentina. Uno de los pocos periodistas, que no sabe dimensionar, era decir que Sofía Paenza, cuando dice, cuando Adrián Paenza decía en el 2015, a todos los 15, cuando asume Macri, y estaba acostado sin nada, reclamando, que el lanzamiento lo sabíamos, y el gobierno no lo decía, pero sabíamos que se estaba, porque teníamos la gente trabajando dentro de la zona de la Argentina, y la gente para eso y todo. Y Adrián Paenza diciendo, no, no tenemos dimensión de lo que logro la Argentina, cuando al ocho años logra producir su propio, no, eso es una promesa importantísima. Ahí hay una potencialidad de un país, de un sector empresarial, público, digo, para mucho más, que poner satélites internacionales, que los satélites internacionales son una gran lección. Esta gente, digo, hasta hoy, no blanqueaban el lanzamiento de esta paralizada, peor en el 2017, se les traspapeló, se les traspapeló, se les filtró un documento, que era secreto, con lo cual iban a crear la sociedad, entre el SAT y la empresa norteamericana de defensa, JUS, con mayoría chenada de JUS, para que el SAT treba a la sociedad, y una sociedad americana, para ocupar la posición militar argentina, lo cual violaban todas las leyes, porque que otras cosas, se les estaba cediendo, eh, patrimonio público a una empresa norteamericana. Ahora, ¿qué necesita a mí, de asociarse con una empresa norteamericana, y darle la mayoría accionada a una empresa norteamericana, cuando el satélite no sabemos hacer 100% nosotros, y la posición militar, es la nuestra? ¿Sí? ¿Qué respuesta encuentran? ¿A por qué el gobierno demanda? Si para yo lo tomado, lo automizado, lo automizado, lo automizado, fuertes presiones, contra los negocios, o, esta gente que contó, le preguntó, O, me das el SAT, o ustedes disparan con los satélites estacionarios, ustedes podrán decir en este momento, bueno, pero vos tenés una mirada demasiado confabulante, entonces, yo recuerdo eso, vayan a ver Wikileaks, Wikileaks, del año 2003, todavía no está creado el SAT, y hay un informe de la embajada norteamericana, al Departamento de Estado norteamericano, y a otros organismos, están todos, como son los cables de la embajada norteamericana, donde se, eh, encabezan todos los organismos a los que se dirige ese cable, pero en el Departamento de Estado norteamericano. Importante, en este caso, es donde se pasa un informe perfectamente actualizado, de las capacidades de producir satélites que tiene la Argentina, si, si la embajada norteamericana recomienda a Estados Unidos que favorezca un préstamo del BID, para que Argentina avance los proyectos de satélite, de observación, y la recomendación del Bajada norteamericana es, permítanle a mí que les dé préstamo, porque para Argentina, hacer satélites de observación es un orgullo nacional. Y las tecnologías que va a desarrollar INVAP, le sirven al sector defensa norteamericano. Repito. Las tecnologías que va a desarrollar INVAP, le sirven al sector defensa norteamericano. ¿Sí? ¿Están entendiendo lo que digo? En este momento, les tienen que estar corriendo un calor frío por la espada, lo voy a decir, ¿no? Porque este es el mundo de la ciencia y la tecnología en el patio trasero. Entonces, uno empieza a dimensionar lo que significaba que Argentina avance los Estados Unidos, en un momento de reacción de los Estados Unidos, de frente a China, ¿qué hace? ¿Sí? Mostrar que domina el patio trasero. Es lo que hoy estamos viviendo. Es eso. No, es un exacerbamiento. No sé. No sé. No sé. No sé. La posición de política de Estados Unidos sobre América Latina para asegurarse。 América Latina, México, tiene que ver con el comercio, etc. Tiene que ver con la posición de Trump de... América Latina sigue siendo un metálogo, y no adicionales, no se va a hacer Bolsonaro, no se va a hacer mal, no aparece de los Moreno, o a cerrar América Latina de la influencia de China, donde la batalla no es comercial, sino tecnológica. Y ahí cierro perfecto, ¿no? El escenario, ahí yo pongo en duda, si hablamos de un formatorio, lo que sea. De hecho, hoy al estar en el pasado, las capacidades de hacer tres bioticases las tenemos, sobre lo que nosotros creemos, suponemos que son superuperables, sobre todo como decimos en el INVAP, y fíjense que si hay un logro, que debemos pensar como logro en un país en el periférico, es que INVAP pareciera que está logrando sobrevivir a dos siglos de gobierno neoliberales y salvajes. ¿No? Y sobrevivir no quiere decir que nos paguen costos. INVAP quedó reducida, que ya más de mil y mil personas a más de 300 personales. Lo mismo en el pasado, perdóname. Ah, no, pero la ronda de preguntas después, ¿no? No, no, pero en el INVAP, eso no lo sé. ¿Vos inscribirías, digamos, este proceso de estreno al desarrollo de satélites, con una continuidad en la historia, desde principios del siglo XX, digamos, en adelante, como pasó, no sé, con el rastro Gero, por ejemplo, u otras cuestiones? ¿Verdad? Sí, en un contexto novedoso, el contexto hoy es muy diferente al caer Gero. Uno, digo, yo lo primero que quiero para responder eso, lo digo de manera telegráfica. Si Argentina quiso fabricar aviones desde 1925, si quiso fabricar medicamentos desde 1947-48, si quiso fabricar automóviles desde 1951-1958, el diálogo desde 1945, si quiso fabricar computadoras o electrónica de consumo desde la ley de la Procedencia. Podríamos seguir, ¿no? Si quiso tener un lanzador satelital desde la creación de la CNIE, desde la Comisión Nacional de Investigaciones Espacial, podríamos seguir haciendo la ley. porque hoy no importamos después de 70, 80, 90 no importamos aviones, no importamos medicamentos, no importamos electrónicas de consumo no importamos automóviles no importamos, no tenemos un avanzado satelital porque uno ve procesos o trayectorias tecnológicas que se clausuran que son interrumpidas o que son destruidas o clausuradas en general, a lo mejor que esto es interesante no tengo que mirarlo capilarmente voy a estudiar trayectoria por trayectoria y uno va a ver aparecer el péndulo de Diana eso es el péndulo de Diana me van a decir sí y me dirán a buscar a lo que hay es fácil es fácil es un péndulo que es griego un economista, es argentino el péndulo de 180 son finales de la dictadura con Nocte puede ser, Diamant Marcelo Diamant Diamant escribe en 1982 un artículo que se titula el péndulo argentino ¿hasta cuándo? 1982 ya está perdiendo la paciencia habría que decirle a Diamant todavía faltaba 40 años ¿no? 1982 ¿qué es el péndulo? y no hablo de neoliberalismo el péndulo puede continuarse perfectamente durante el siglo neoliberal ¿sí? el péndulo argentino es la disputa de dos proyectos de país que se incluyen que se dio en dictaduras es decir los que vinieron a son digo voy a ir pero no quiero perder de vista la tecnología es tu pregunta cuando uno recono las historias tecnológicas clausuradas ¿entendés perfectamente por qué nos montamos a violencia o por qué nos exportan? tomemos un caso ¿sí? electrónica o conquistación uno ve perfecto ¿no? hay escrito libros hay tesis de maestría arranca con la asesiva la computadora que se va a poner la computadora que envía un vertigio alcalino parte de la empresa parte argentina que trae la admisión electrónica en 1969 empezamos a competir con Olivetti o FAT electrónica competimos con Olivetti electrónica produce su primer prototipo de computadora todo va bárbaro Argentina se desarrolla en la electrónica y llega más bien fin de la historia ¿no? en la electrónica la gente se cancela el laboratorio de semicomputores del INDI se disimpan la capacidad el FAT electrónica se conecte a la necesidad porque se hagan las investigaciones todas las cosas que ya sabemos que se usan ¿no? Pedro de diálogo un petro de diálogo venía para el lado de la industrialización aparece materia de ósea el petro de diálogo y se va hacia atrás ¿no es lo mismo que Stoppardot? o lo siglos digamos No, Stoppardot es un signo económico que responde al agotamiento del INDI y dice ¿cómo sabes? ¿está bien? ¿no es el Stoppardot? ¿no? yo soy físico me encanta entonces yo también ando petro por todos lados yo tengo que estoy de Argentina en un petro perdón no lo digo orgulloso no está pero estoy echando el diálogo volveamos de los reportadores como si fuese una entrepédula como modelo de la infracción de materias primas con otro valor agregado es grave porque el petro del diálogo dice hay un país industrial de creación de valor agregado fuente de trabajo inclusivo si quieren agregar justicia social si no saquen el otro de un exclusivo ¿no? es un país que quiere desarrollarse con el concepto de desarrollo de la década de 60 industrialización humanización y hay otro país basado en la materna prima en la pampa úlpera que excluye a la mitad de la población excluye ¿qué dice excluye? no la ve las invisibiliza no la necesita arregla en serio ¿sí? pero ahora con la economía le ponen agregado ahora eso es imposible de que sí pero no alcanza no alcanza con toda la industria de los alimentos no alcanza ¿ustedes te acuerdan de los medios? no porque eso es lo que me dicen los que están del lado del métulo de las materias primas digo hay dos proyectos del país desde el hecho maldito que colisionan ahora mientras hay dictaduras mientras lo que hay en la América Latina suscitos de tanto no hay problema porque a ver yo lo digo a Frondizi pero cuando Frondizi permite que gane un gobernador peronista cuando me dice vamos a ir a Framini golpe de estado porque no puede volver y Frondizi siempre estuvo hackeado y si quiso ir por el proyecto del país industrial con inversión extranjera pero el péndulo en realidad es un petáforo el péndulo no es un péndulo perfectamente sin elio Frondizi no fue perón pero Frondizi tiene que ponerlo del lado del país industrial digo mientras hay dictaduras no tenemos problema el problema es explicar el péndulo de la democracia porque en democracia existe algo que se llama alternancia democrática y la alternancia democrática no puede permitir que si vos ganas a la selección con un 2% de un buen otage vengas a refundar la república porque se supone que hay una democracia que tiene que ir al Estado que lo que hizo Macri o lo que hizo Men cuando dijo si decía lo que iba a hacer no me votaba nos prometió un país industrial pero se fue para los países de la soja y de la finanza un país una financiera con soja ese es el problema que tiene yo les aseguro que el péndulo de diamante cuando vamos a el estomacó para que no te quede por la cámara para el estomacó aparece de un lado cuando vos entras por el lado del proyecto del país industrial inicias un proyecto de un proceso de industrialización querés tener fábricas pero no tenerlas más cuando tenés las máquinas entonces empezás produciendo objetos simples lo que se llama sustitución de importaciones en consumo porque es lo más fácil de producir en términos industriales que necesitas importar la máquina se vende soja y compra máquinas en producción nociana en un momento se caminan las divisas y el estomacó te lleva al estraculamiento a la restricción externa el estomacó que aparece entonces hay que enfriar la economía a veces el estom aparece con la llegada de los gobiernos liberales o neoliberales a veces no siempre digo cuál sería la idea lo que demuestra casual las inversiones económicas y las inversiones de economía es que Argentina entre los 60 y el comienzo de los 70 estaba superando nuestro pacto esto está demostrado en el momento de la economía ¿qué quiere decir que lo estaba superando? que cuando llegaba el momento de freno y recesión las recesiones eran siendo cada vez menos profundas y al comienzo de los 70 en el momento del estom de la economía ya no era de crecimiento sino crecimiento lento el proceso de sustitución de importación en Argentina no fue virtuoso pero no fracasó la fracción de la economía ese es el relato de la dictadura en América Latina fracasamos o no fracasamos se vino el sumamino liberado Argentina despegaba ¿si? otro tema un motor incendiado pero despegaba después lo apagaba en el aire fue todo medido pero la Argentina despegaba yo iba a hacer otra pregunta ya están todos empezando a preguntarnos a cuál es otro que le levantó la mano para ver la primera y la más que está creo que eso es una la más que es el cuadro de la ciudad de los 70 años de los 70 no mencionamos que hablando de la creación de instituciones también hay que mencionar que este año son los 70 años de la universitaria que también con fútbol con las políticas científico y tecnológicas de la creación de la universidad obrera que ya la tiene y la gratuidad porque la universidad a partir de la reforma no es la gratuidad empieza a ser gratuidad 70 años ¿cuántos años? 49 49 49 a propósito la gratuidad se rompió en función de eso se puede que hagas alguna reflexión acerca de la relación entre el sistema científico y tecnológico y el sistema personal porque en general da la impresión de que sobre todo la vida que no se realiza al sistema más en principio da la impresión de que es un sistema que se autorregula en que crece en su propietario o sea en su licencia no dotada con los profesores que forman a los doctores que son universales con los profesores que se ven a la casa como eran interiores separados felizmente separados en un punto ahora están felizmente en la misma con la idea institucional entonces bueno esa relación nosotros pensando de acá el 11 de diciembre del 2019 ¿cómo se puede pensar una articulación mucho más dinámica y productiva vinculada por el desarrollo de una política científica y tecnológica soberana uno de esos en la perspectiva y en el resultado de la sociedad social y en la política una simple bioprofesional el 8 en el 8 decían el 8 en el 8 en el 8 el historiador que problematiza la economía colectiva y el historiador de los ingenieros que alivinan a los amigos ¿no? ¿por qué que es profesional? ¿sofísico? y te recompartiste a historia hacia la ciudad porque esa necesidad de cargar la cuestión más sexual de tu formación a modesto no soportaba el riesgo de decir universitario no sé pero terminamos esto empieza a ser una especie de sin panal y si ya es un tema dedicado no al respecto de la universidad hablamos de cuarentena o hablamos de hoy pero a mi cosas pueden ser interesantes no digo para mi me tienta mucho hablar de hoy en manera superable déjame decir todos todos trazos 49 primero la universidad obrera es una genialidad no mirar la industrialización no mirar la industrialización norteamericana y Estados Unidos sale de la guerra de cesación afranca su proceso de industrialización y lo que crece es 19 ¿no? los ingenieros uno va a ver Alemania digo si no se milla con ingenieros bueno la universidad ciencia no digo como estoy pero campeón soviético y campeón de ingenieros el cargo de occidente que se esté industrializando de manera acelerada pero la industrialización acelerada produce la universidad obrera que no es solo ingenieros que salen más de la clase trabajadora quien pudiera certificar cierta experiencia la certificación era bastante exigente y había cursos si uno no podía certificar experiencia frente a su en su puesto de trabajo en una especialidad industrial podía hacer los cursos o completar y entonces podía acceder a la universidad y salía ingeniero de planta es decir trabajador trabajadora podía pasar a ser ¿cuál era la concepción que había en el fio era? la persona que entiende por su vida su concepción del trabajo no era llevar el mundo de la universidad casi que era llevar el mundo del trabajo a los campos universitarios y producir ingenieros que no tuvieran esa disponeración del trabajo que demostraba la academia angestina como siempre estuvo ahí con la universidad o sea esto de todo ocurre en Corea va a venir a la universidad va a querer cerrar la universidad obrera va a recitar una carrera de ingeniería pero hoy sigue siendo importante ¿no? la tecnología no la pudo cerrar porque había muchos inscritos y un movimiento de estudiantes que no permitieron que se cerraran se quería sacar igual que se quiera cerrar el instituto de barcelo porque era una herencia de la tiranía se quiso sacar un segundo se la recicló una carrera convencional y así todo hoy Argentina tiene una institución que es una originalidad que es una universidad que solo produce ingenieras ingenieras que tiene regionadas en todo el país donde cada regional responde uno de los grandes de donde pasó la federalización de la política de la necesidad de tecnología hoy pensamos que el único vector de federalización son las universidades de la ciudad pública y ahí tenemos la universidad obrera o la universidad tecnológica deberíamos volver a ser la universidad obrera para reencontrar a la producción de ingenieras y ingenieros insertados o con inserción en los territorios o en sus economías o en la ciudad hay un serio problema con la federalización y yo no me haría la pregunta probablemente no era mi intención porque me dejaron proponer ahí el problema de la federalización de la política de la ciencia y de la ciencia y de la ciencia y de la ciencia Buenos Aires la provincia de Buenos Aires ahora va a estar bueno porque va a estar en manos del mejor equipo de los universitarios ¿verdad? ¿quiere decir? perdón yo soy una máquina de hacer campañas ¿no? ya va a pasar esto estamos en modo de campañas la provincia de Buenos Aires tiene el 34% del presupuesto de ciencia y técnica nacional en la provincia de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires tiene 27 28 uno suma acá la provincia de Buenos Aires te da 76 25 26% si uno a eso le suma Córdoba Santa Fe y Mendoza ya se tienen más de 70 75 80% 80% 80% más o menos no se listo ahí tenemos un serio centralizado no es fácil dime las ciudades son están también están ahí después hay los semanos en el Instituto de Buenos Aires su último mi opinión es la proliferación del Instituto de Buenos Aires no soy yo solo yo comparto la opinión yo soy muchas otras preferencias que aprende esto pero si vamos a buscar vectores de generalización parece que las universidades además las universidades forno a diferencia de los indígenas del Instituto de la Universidad de la Universidad de la Universidad ahí estoy tratando de entrar en un tema que me molesta mucho esa cámara digo estoy tratando de ser diplomático sabiendo que en algún momento exploto porque no hay manera de ser diplomático para poder entrar en este tema no pero para ponerlo depende de la didáctica no porque yo te haga esa didáctica como usted para decirlo rápido ¿cuál es hoy el problema? que tenemos a las universidades a un lado con esta desesperanza de que cuento el ejemplo de la Universidad de San Martín para poder ser fidedigna pero ustedes digo rápidamente pueden entrar por la idea a muchas otras no digo que en todas las universidades no es algo que tiene interesante en el sistema universitario argentino es que se diversificó en su máximo seis universidades cuatro gigantes digo y es un ecosistema bastante diverso pero cuando uno mira la Universidad de San Martín en un momento en la Universidad de San Martín era las dedicaciones exclusivas las pone que hacer y los concursos nos hacemos dedicaciones simples concursamos simples perdón el camino era incorrecto y si te portás bien te gastas una ilusión y si te portás mal te volvimos a ser así es decir es una herramienta política que permite un proceso ¿entiendes lo que estoy diciendo? es decir esto me parece que desvirtuó la capacidad de las universidades del sistema universitario de construir su propio planteles pudo haber sido proactivo en algún momento porque generó sinergia entre un diseño ahora hoy eso me parece que tiene que ver con falta de competencia de diseño institucional una paragrafina digo no una paragrafina te hago que más falta más complejo ¿por qué digo diseño institucional? y porque estás metiendo la lógica de una institución adentro de la tuya la lógica de la policía es otra la lógica de la policía no es formar a la gente no es acompañar a la gente joven integrar generar vocaciones es producir conocimiento de calidad en algún momento es lo que llamábamos sinergia de la ley exacto exacto ninguna de las cosas las controla nadie pero las instituciones piensan por sí mismas tienen ideología ¿cómo piensan las instituciones? no me acuerdo de lo que son digamos la reducción exclusiva con la creación de dedicaciones porque ahí hay algo que dice una especie de colonización digamos que tiene que ver con el establecimiento de agendas de investigación de criterios de evaluación que hacen que la universidad no pueda darse su propia política científica sino que apre su política a otra institución que es la que está estableciendo sus agendas sus propiedades y las formas de evaluar que en el fondo son formas de establecer modalidades de trabajo porque porque vos tenés objetivos distintos en las dos instituciones y eso va terminando toda la comunidad científica que termina respondiendo a las expectativas los objetivos los intereses y las formas de evaluar y de tener el conocimiento que tiene el conocimiento y que abrigo a todo esto a nuestra ley se está jajando te agrego profesor profesor universitario que no es monicef ¿qué es? ¿qué es? claro no, bueno vos tenés una simple vos tenés una clase si te portás bien tenés una exclusiva si sos exclusiva podés investigar pero no te pago con la investigación estoy pagando con la clase pero ¿qué es monicef? ah no pero el tengo una monicef y él además con una simple entonces el que no es la monicef está en desgracia y su vida ya es un fracaso o digo no es un gran muy exitosa brillante está haciendo carrera porque no quiere estar ahora el tema de la colonización yo lo viví por ejemplo con secretarios con el conocimiento de los agentes con el conocimiento de San Martín armando un fondo sectorial con investigadores de los conocimientos de San Martín y el conocimiento de las cuatro abogadas dos abogados que tenían cuatro en los momentos de los cuatro que en general anunciábamos a los abogados que nos venían a reclamar la policía intelectual etcétera etcétera no importa obviamente reclamo que hacía el policía que era legítimo porque si el policía paga los sueldos de los investigadores la jota intelectual que produja no puede solo que era para la universidad que no es que pedían una cantidad exorbitante pero no importa la discusión era impirable era impirable el pensar que por ese camino íbamos a generar conocimientos útiles a fíjole a la economía comercializables el día que hicieramos una patente y también dieron que llegaron a la 38 porque la mesa que algo de eso ocurrió y lo ocurre y lo saqué de la docencia y lo puse del ámbito de la construcción de los conocimientos digo es yo creo que el tema que está bien utilizado el concepto de colonización no lo dio nadie se fue dando hoy las universidades tienen la universidad de aquí adentro en el examen con ese debate dentro del CIN o en el debate que se dan en distintos foros esta idea yo creo que es un foro de aliado eso es quien y lo dice cada vez que puede las universidades son las principales instituciones o la universidad es la principal institución porque forma investiga hace función y entonces automáticamente se empa y dice ¿y el CONICET? está muy bien el CONICET pero el CONICET debería poder entonces ahí viene todo el problema si me parece que dentro de lo que estamos diciendo la evaluación los usos políticos ¿no? eso también eso para mí fue muy preguntísimo ¿cuándo se articula? se articula porque el organismo se estaba desintegrando no hay una articulación virtuosa con el individuo se trata con una articulación virtuosa y ¿a qué forma? que me parece que hay que empezar a pensar seriamente los modos de articulación que todos se entusen porque están en la voz ¿no? 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 ¿sabes que mientras vamos a hablar yo os recomiendo digo qué pasó en el 55 con las instituciones científicas qué pasó en el 66 con las instituciones científicas incluso cuando se crea la agencia nacional de promoción ¿no? 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 ¿de acuerdo? en realidad se quiso intervenir el CONICET y como no se lo logró domesticar creamos una agencia con otra logro eso es patatino es decir che tengo una entrada acá aparte de las partitas es decir no yo te presto tengo dos que se coma la rata creamos todo con las instituciones hacemos eso creamos una institución para que se coma otra y no se la pudo comer entonces hoy están conviviendo es tan lógica cuando se crea la agencia no la creamos bajo la lógica de la Zafona porque la lógica es muy interesante francesa el investigador y investigadora son funcionarios públicos financian a los investigadores la lógica de la Zafona financia proyectos ¿sí? entonces los policías decían nos quieren transformar en fabricantes de broches y maqueros porque desde la agencia se pedía la grama la palabra la utilidad con esa noción porque sí conocimiento útil está prohibido porque uno va a tocar la ciencia básica o sea el tótem el tótem de la ciencia básica de la ciencia básica de la ciencia básica donde se dejamos frente y lo vi del otro lado el tótem el tótem del conocimiento aplicado porque verdad es fantástico como se fue mistificando todo esto pero esto es cuando vos hablás como que esta expresión utilizaba que sea diseñar o las instituciones yo digo más que diseñar me imagino que es como cartucho de dinamito diciendo con uno ahí abajo intentamos y vemos que queda y en este sentido por eso digo nosotros en realidad pasamos con historia y tiene que verlo con segunda pregunta ¿por qué pasé a la historia? en realidad yo pasé a la tecnología y le decepcioné mucho a la tecnología y eso yo quería dar el salto de la física de la ciencia me encontré y perdón me lo voy a hacer la cámara la tecnología que se hace en Argentina no es objetiva si lo puedo fundamentar corta yo no estoy con eso y la verdad que en algún momento me decía Miguel de Azúa que era un historial de la ciencia que pasó a mí en el libro y bueno digo esto no pero digo cuando nosotros arrancamos con la historia de la ciencia nos dimos cuenta esto tuvo que ver con charlas con los estudiadores de decir bueno teníamos la pretensión de comenzar a fiel de la historia de la historia de un programa cómo se estructura un programa de la historia de la ciencia de la Argentina cuando nosotros arrancamos en el año 2002 2003 no existía un texto o una historia de una institución científica que no tiene uno no estoy exacto uno una historia estaba en el libro Otreza fantástico el libro el libro Otreza era excelente un pantallazo donde analizaban el índice ciertos períodos pero una periodización estaba en el libro la vida cuando uno va a Estados Unidos o a cualquier país europeo que encuentra bibliotecas bibliotecas sentencias doctorales sentencias de maestría sobre cada una de sus instituciones organismos subinstituciones laboratorios líneas disciplinarias líneas tecnológicas cómo se entrecruzan cómo se influyeron comparación de Francia Alemania Alemania Capitánia y así se hacía bueno no no va el político es antifr compte es antifr should es antifrante mercantil que los países tienen esos insultos acá no había hubo el barracán desde ahí y esto viene al cuento porque ahí es decir la historia de las instituciones antifr�as que la Argentina acompañan premagre y el pelo se transforma en esas bolas con las paredes ¿no? uno ve la la bola va para un lado del pelo y destroza En el 55 había un policía de la gente, se creó en el año 51, la Dirección de Investigación y Científica Sistema, se creó en el año 50, el último año de la época, en el año 50, Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas, el peronismo de ocurre que la palabra de ciencia es que, bueno, en el año 53 se llama Dirección de Investigación, Científica Sistema, ahí adentro hay un policete, pero hay otra función, el policete es la dirección, llega la inventadora, clausura, la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que estaba en el Ministerio de Asuntos Técnicos que planificaba la economía, es decir, COMICET, que acompañaba la planificación económica, y se crea un COMICET de ciencia básica, esa fue la cuestión, con los bienes materiales, con el personal administrativo de la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, este fue el COMICET, el INTA, por ejemplo, era congresivo, el INTI se creó en el año 57, hay que entender lo que el INTI se creó en el 57 y que había otro peronismo, la COMICET es absolutamente reestructurada en el 76, si vamos al 76 lo mismo, el COMICET entra en el 76 con 8 o 10 institutos, porque el COMICET no tenía congresivo en el instituto, porque la misión del COMICET es fortalecer la administración de la solidaridad, por estatuto, no sé, el estatuto original era ese, entonces el COMICET creaba institutos solo, cuando en un área de vacancia, porque la misión del COMICET es fortalecer la administración de la solidaridad, entra la dictadura, con 10 institutos, digo 10 reales aproximadamente, solamente con el error de la magnitud, la dictadura pide un préstamo, pide, que lo utiliza, en algún momento con el COMICET es muy financiado por la dictadura, y casi que la correlación del sobrefinanciamiento del COMICET, quiero decir, se correlaciona con el desfinanciamiento de la solidaridad, pero mientras se desfinancian las universidades, se desfinancian el COMICET, emerge un COMICET de la dictadura con más de 150 institutos propios, y si, ¿qué caso es una dictadura que crea 150 institutos? Bueno, crea 150 institutos, donde pone al frente de cada instituto a mandarines, por excepción, se financian, no a los institutos, sino a los directores del instituto, que se sientan abajo en el cofre, y ahí a la gente se sienta, y reparten como quieren para uno, a Beledo, presidente de COMICET de la democracia, va a hacer un informe donde va a mostrar toda la corrupción de la reforma G, de COMICET, y la gran pregunta que me respondió de Fabián Ebeca, de la tesis locural, de la legisladora de Cuyo, y por qué financió el COMICET y creó institutos y desfinanció, primero que el instituto propio de COMICET para desvinciar las condiciones de las universidades, y por qué se desfinancian las universidades, porque las universidades y las fábricas están en el mismo interno, doctrina de las instituciones nacionales, hay que destruir las universidades, un teorema, es el teorema del Estado, de cómo se destruye la institución, como se destruyen dos institutos, el COMICET es un sentido original, se crean institutos de manera espuria, después de durante 15 años, eso es lo que creamos, yo digo, que el Bello crea la Agencia Nacional de Promoción, es a ese COMICET a que reaccionó el Bello creando la agencia, tiene una lógica la creación de la agencia, probablemente no era la mejor manera de crear un perro, un perro grande para que se coma un perro chico, no funcione la exacta lógica. Acá hablás del triángulo, digamos, el triángulo de Sábato es el que se estaría desarticulando ahí, ¿no? El triángulo es de razón sencillo, para explicar todo este desarticulado, es una buena figura como síntesis de las interacciones, por decir, el triángulo de Sábato, hoy deberíamos empezar a complejizar, es cierto que los bértices del triángulo siguen implicando a primer orden los jugadores más importantes, los jugadores más importantes, los jugadores más institucionales o sociales, pero en el triángulo de Sábato no está el financiamiento, el sector privado financiador, no lo puedo decir, lo que sé que más allá yo hablo del triángulo que estoy diciendo, ah, nosotros no habremos nada de triángulo, pero en este, justamente, en esto que es lo que estamos hablando, en esta complejidad, digo, me pones un triángulo, el triángulo y el pérdulo, que es más... Como de Pitágoras. Nos quedamos con una imagen con ocasión simplificada. Si tenemos más preguntas, es solo 10 minutos, Andrés, me echen la aula. Así que, a ver... Yo te quería preguntar sobre varios referentes que este gobierno ha planteado como modelo de ciencia y tecnología para el desarrollo en Nueva Zelanda y Australia. Digamos que, si conoces esos modelos y, digamos, que la única... Hablamos que nos retomamos en siete. Sí, sí, sí. No, 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 no. Se les ocurre el momento. Digo, el caso Australia es interesante... Pero, ¿de acuerdo? No, yo digo Finlandia es un contrato, no, 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 no. No es un país que tiene mayor interés. No se dice desarrollo no sea, la Argentina, digo, va en la dirección absolutamente no sea que Finlandia es una fantasía ganadoro. Yo sé, en algún momento se habló de Finlandia, dos empezaron a hablar de Cuba, y a gente cercana a la Vaporpeña. Se empezaron a hablar de otros países encampinados. Yo no dejaría de eso. más allá de que es muy interesante hablar de los países, que caminamos al margen de que este gobierno no haya. Sí es muy interesante el proyecto humano, Australia, porque Australia tiene un perfil exportador de productos primarios. Por eso es un tramo, porque yo les decía, la economía de la complejidad es decirme que exportás y yo te doy tu nivel de desarrollo. En Australia no se aplica, o en Noruega no se aplica, porque son países que tienen para mí esta área, o sea, aquí tenemos el cuidado de la economía, porque Noruega, y igual que Canadá, un poquito menos, pero Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, o Australia, Australia, Australia tiene un perfil exportador de materias primas, uno le domina las materias primas, pero tiene capacidades muy sofisticadas para generar complejidad más y más rápida, complejidad tecnológica. Ahora, si uno se queda con el perfil exportador de Australia, uno puede hacer una cuenta muy sencilla, que es exportación de materias primas por habitante, y te sale un índice que te dice que para que la gente sea con Australia necesitamos ocho mapas unidades. Nos faltan dos. Hoy tenemos dos mapas unidades. Saben, ¿no? Tenemos dos. Tenemos la mapas una y la otra. La mapas una buena. Conoce así los ventos, el doradismo, acá en el trabajo, el doradismo, la mirada, la piel doradista, esto de que la riqueza de un lugar nos va a salvar. Eso hoy tenemos de nuestro lado, probablemente, gente que está pensando que vaca muerta cuando se muerde el gas, se van a producir cuarenta mil millones de dólares por año, y con eso, indos industrializamos. La pandemia, 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 o compra garrafas o cobre. Esa es la relación de un país en desarrollo. En el caso final, me parece más interesante, pero despegando el fondo de lo que dice el gobierno. En el caso de Noruega, porque pensaban que el fondo piso por el huevo, que lo que recauda por petróleo, que lo mejor le produzca lo que se llama la enfermedad o las gruesas, un país industrializado, accede a fuentes importantes de recursos naturales, se desindustrializa. se desindustrializa su economía, es una situación que los economistas saben de qué se convierte y Noruega, para que no le ocurra eso, pone un fondo, lo desconecta de su economía, lo que recauda de la explotación del gobierno. ¿Y qué cosa es la que se llama? No sé, pero son miles de millones que los tienen ahí en el gobierno. Esa es la situación que en Argentina no dura ni media hora en la situación. Sí, ese es cuando se lo quema, que enseña lo que saben hacer en el francés, jugar, apretando botones y son más fracos en el foro. Hay que ir a hacer una momentita, pero para lo último, además, dos minutos. Seguiré a hacer dos preguntas, yo no sé si hay que ver con lo que llamamos comunidad científica, ¿verdad? ¿Cómo es la idea de comunidad un poco de problema que ya no lo supone todos creen como los articulados, no hablamos de tédicos, no hablamos de tédicos, no hablamos de tédicos. Vamos a hacer un poco así, pero un poco preguntarle es que cómo es un poco de sustoñadores en el que se producen muchos años. ¿Sustoñar como van a ser el 2016 y ahora? Bueno, claro, ¿qué es el proceso? No, 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 lo que es cierto es que este gobierno utilizó un concepto de utilidad para estigmatizar y mentirnos y engañarnos, entonces, medio que no vas a emplear, o sea, entonces, voy a hablar de utilidad de que es despegarlo, ¿no? de la humanidad. ¿Es un problema que es un historializante de una manera muy interesante de las tecnologías que se quiere de esta cuestión de que el alismo académico no se se viene un poco a cualquier momento que se ha echado. ¿Qué va a hablar de un poco? Con el tema de la comunidad científica, buenísima, la comunidad científica, yo entiendo hablar de la comunidad científica, pero de nada, muy mala, muy mala, claro, pero en realidad cuando yo pongo de todos o escribo algo, y uno quiere pensar en que está el enemigo del otro lado y así es, ¿no? Digo, sector científico-temporal. Claro. Y cuando estamos entre amigos, uno entiende a lo que no podía, porque permite temas humanos. Yo hacía eso, hasta que un día un ingeniero me dijo, un ingeniero, ¿no? Yo estaba ya a los menores, me decía, che, che, pero vos hablás de mí, y yo decía, eso no es un antoniano, eso es un ingeniero. Ay, ¿sabes? Sí, es algo que me cambió, me dijo, me quería decir a mí, que no hay clase, entonces me antoniano, me toco, me tengo, yo creía que tenía riesgo totalmente donde se me ha quedado, que no hay clase de comunicación. Para ponerlo en una neta, eso por un lado, no, pero hablando en serio, de un ingeniero científico, como vos, bien lo decían, es un tema un poco vago, pero parece que permite a los seres humanos. Y es ambiguo, pero existe, la comunidad científica se ve, y ahora paso a la segunda pregunta, y se viola, la comunidad científica, apareciendo en el planada de Pinchic, en las provincias, reproduciendo las movilizaciones que se hacían en el siglo, fue muy interesante. Yo creo que, en el periodo de 2016, 2019, son las manifestaciones dentro del propio sector científico de oposición, porque eso siento reducida, eso es lo que se sabe, porque hay mucha gente dentro de él, se presentó que no la apoya mal, que sigue diciendo si Barañón estudiera todo ese tiempo peor, que está asimilando, que va a la televisión, digo, y gracias a eso gana cámaras, y con las cámaras, ella dice que la política de Macri es un desastre, pero ella no va a votar Macri, y no puede explicar por qué, pero no vota, y es una científica, racional, ¿no? y la ilusión, la ilusión de que como estamos del lado racional de la sociedad, es evidente, estos son todos de esta gente que dice que gobierno, son todos delincuentes, parece que la racionalidad tiene un límite, si me veo, estoy diciendo broma, ¿no? Es un problema de racionalidad, es un problema político, digo, yo lo que percató es, y me gustaría, sí, tratar de ponerlo en la tecnología, cómo se fue dando la reacción del sector de la ciencia y tecnología, podríamos hablar de algunos bolsones de la comunidad científica, que no posicionaron a los problemas, sino a ponerse a los políticos, Bariñado tenía muchos abusos, incluso de quienes después terminaron gente, son referentes de la ciencia argentina, oponiéndose, de parecido con toda la letra, una de la Paenza, quien recomienda la candidatura, recomienda Bariñado, que sea ministro de ciencia, una de la Paenza, reconociendo un reportaje por el C5N, haciendo algo así como media culpa, autocrítica, y reconociendo los desastres que va a ser un problema de la ciencia, a quien ya no coincide de un amigo, que parece una anterioridad a la frase o llevar a algo político a las cuestiones personales, pero en el contexto yo creo que fue toda una declaración, un poco como un hecho sin mucho, ¿no? En el caso de Adrián Paenza, pero yo creo que fue muy interesante, nunca la comunidad, yo recuerdo, nunca la comunidad científica estuvo movilizada durante estos años, y movilizar no solamente en el caso de Cristina Otega, hoy hay muchas documentos con propuestas de política científica que salen desde el laboratorio del Instituto del CICED, grupos de, a veces, interdisciplinares, es decir, de política, ¿no? Grupos militares dentro del campo científico, es muy interesante, pero si de todo, me parece que nos obliga a pensar que el sector científico tecnológico se está asumiendo, yo lo digo también con la presión de deseo, como un actor político, relevante para el periodo de venta, ¿qué quiere decir que tiene que ser un actor político relevante? Entonces, en mi historia se dice que tiene que estar en manos de un científico o de un científico para nada, que tiene que ser un actor relevante en la decisión de la política científico de tecnología, las políticas industriales, la política de salud, la política energética, y tenemos que juzgar, creo, con todo el político, es lo que nos diferencia de los países desarrollados. Nuestra manera de transmitir la ciencia en las aulas, digo, yo creo que los países desarrollados pueden jugar la neutralidad, pueden hacer en una clase de física cuántica, pueden hacer que lo que se está enseñando es universal, no tiene compromiso político, nosotros no podemos jugar más ese todo, tenemos que politizar, la clase de física cuántica, ¿cómo se politiza? Yo qué sé, por lo menos, ¿ustedes me entienden? No significa hablar de menor y jazza, que se podría, porque menor lo que hizo trae la clase, no se trata de eso, ¿ustedes me entienden? ¿por qué estamos aprendiendo de física cuántica, qué tipo de cuántica necesitamos, dónde se puede aplicar, cuándo, y eso también tiene que poder, pero lo digo en la clase de física, lo digo en la clase de física, sí que disputen los físicos, cuando piensan con reflexión sobre su propia actividad, pensé que eso es uno de los especiales, tenemos que salir del modelo europeo del modelo occidental, empezar a formar científicas, científicos, ingenieras, ingenieros, técnicas, técnicas, que empiezan a entender la ecuación del conocimiento, la ecuación del conocimiento para producir una sociedad una puta, para que todos comamos, todos los que están usando, todos los que tienen, el problema de la pobreza parece que no es un problema desafiante, el Big Bang sí, eso es incominciante, si hubiera el premio no, 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 en ese tiempo sobre la pobreza digo que va a ver acá frontera del conocimiento, no es la frontera, ¿quién decide qué frontera? Es un tema ideológico profundo. Se pasa también en la ciencia social, en la patrulla, la ciencia social, en la ciencia social, así que también nos hemos profesionalizado y organizado y profesionalizado totalmente. Gracias.